El mes que tenemos confirmado desde el propio funcionario de Plaza Castilla apunta que realmente ayer no tocaba guardia el juzgado 44. Algunos abogados dicen que era el 20 y pico. Entonces, bueno, pues a ver si lo podemos confirmar en el día de mañana porque esta semana sí que toca el juzgado 44 de guardia. Y bueno, fue realmente una sucesión de acontecimientos realmente increíbles. Y bueno, también tengo que pedir disculpas porque estoy muy afectado por todo lo que estamos viendo desde la calle Ferraz. Ahora mismo estoy absolutamente consternado de lo que está ocurriendo. Las imágenes son durísimas y bueno, a ver cómo podemos hacer para sobreponernos y poder intentar a la ciudadanía comentar la actualidad. Pero realmente estoy sinceramente impactado por lo que estamos viendo. Personas mayores en la calle. Que la policía de Marlaska directamente cargue contra ancianos que están luchando por defender los derechos de sus compañeros que fueron apadreados, de algunos que se han quedado inválidos y que esos que dejaron inválidos se salgan de rositas. Es una vergüenza porque si hablamos de rebelión tenemos que estar todos en la rebelión. Y hay muchas formas de rebelión. También se puede hacer rebelión pasiva. Lo que no se ha hecho contra realmente gente violenta que ha estado quemando contenedores, que se esté haciendo esto con gente pacífica, con gente mayor. Estamos viendo aquí gente joven, aislada, tranquila, protestando y que la estén empujando y sometiendo realmente a esta agresión es sencillamente una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza.